¿Cuál es el sino financiero de Cataluña? Bueno, yo creo que el tema de las finanzas intervenidas es una situación realmente como muy incómoda y en donde es cierto que vas perdiendo lo que sería esa autonomía de la que tendrías que gozar, porque siempre para que haya autonomía, la primera condición es que haya autonomía financiera, por tanto, quiere decir que en este caso puedas hacer y deshacer. Y es cierto que está ahora todo teóricamente, teóricamente controlado desde Madrid, pero también yo creo que ya tenemos que entrar en una fase de regularización de forma y manera que Cataluña pueda gastar. Cataluña tiene un problema de déficit, es totalmente cierto, tiene un problema de descompensación entre gastos e ingresos, no pasa en Cataluña, pasa en muchos lugares, pero también es que al final, cuando realmente vamos viendo las causas de este problema deficitario, Cataluña tiene un problema de infrafinanciación y si ahí en su momento se hubiera afrontado de cara a lo que era este problema, hoy no estaríamos probablemente en esta situación.